¿Qué reporte le dieron en la reunión de seguridad hoy del autobomba que estalló ayer en Celaya? ¿Hubo ya alguna pista de quién fue quien dejó este vehículo con los explosivos? Sí, ya se tiene más información. Es un explosivo, vamos a decir, artesanal. Ya han sucedido casos parecidos en Guanajuato, afortunadamente no hubo heridos, fue más que nada un acto propagandístico.